Feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Desde que te miramos niños, yo te quiero y también Que te encantan, oye esta voz, mira, mira que me ahoga Ya no te puedo olvidar Que triste huele Feliz, que nos adiós, cuando nos acabamos un mar Hasta la polombrina venido, que está girando el final Que triste, dulce y todo sin ti, sin ti Los mares y las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé, si vuelvo a ver y después No sé, que de mi vida será No sé, que no me alumbra ya Hoy quiero, sabor y arrepiador No sé, que no me alumbra ya 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 He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir